La verdad que el Mundial lo vamos a disfrutar, los que se pudieron ir a Qatar, los que lo pueden ver por el 7 y si no lo pueden ver en este lugar, que no saben el lugar, se está preparando, acá están todos trabajando para que puedan disfrutar todo el Mundial. Estoy con el Intendente de Luján de Cuyo, el Fan... Bien como se conoce, acá la gente puede venir de toda la provincia a disfrutar de qué Intendente. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. La verdad que un orgullo para Luján que el FanFest oficial de FIFA sea acá en el departamento. Son más de 6.000 metros cuadrados donde excede al fútbol una propuesta turística y cultural muy pero muy fuerte que obviamente primero se van a poder ver los 64 partidos en directo con ceremonia y inauguración del Mundial. Hay muchos turistas, incluso otros países que van a poder tener la oportunidad de venir acá. Si no, a su vez, patio gastronómico, todo un asunto gigante, dominó cancha de fútbol, tenis, metegoles, todo un sector de gaming con 6 Playstation preparados para disfrutar. Escenario con mucha actividad cultural, o sea, fuera de los partidos van a haber actividades, se van a proyectar películas. El domingo mismo, más allá de la ceremonia de inauguración, está a las 6 de la tarde la película Mando a Maradona, 20 horas el grupo Paraíso en el escenario. Y así todos los días, con una agenda muy nutrida, es una experiencia para poder venir en familia. Los días de los partidos de Argentina se van a pintar a los chicos. Con una multiplicidad de acciones que suceden en un mismo espacio, en estos 6.000 metros cuadrados, con capacidad para más de 5.000 personas, una carpa gigante para todo el sector de sombra para ver el partido y múltiples empresas que han hecho posible con el sponsor que esto hoy lo podemos estar haciendo en Luján. Sí, por supuesto, también está la Municipalidad junto al 7, el Diario 1, también Radio Niwil. No podemos mostrar mucho el lugar, vamos a mostrar un poquito nada más, porque están todos los obreros trabajando y todo se está preparando para que sea una gran... ...para que a partir de eso pueda disfrutar de un espectáculo increíble. Allá, por ejemplo, tenemos las canchas. ¿Qué es lo que se puede ver hasta ahora que podemos decir? Están las canchas de fútbol tenis, va una cancha inflable de fútbol gigante, van a estar los meteores, va a estar todo el sector de gaming en otro costado. Esto va a ser todos los días, en el momento que uno venga, horario permanente de 10 a 20 horas todos los días durante los 30 días del Mundial, y después si se ingresan a la página de la Municipalidad van a poder seguir la agenda de todos los días. La verdad que, como decía recién, que la sede oficial está en Luján de Cuyo, en todo lo que es el Gran Mundo, nos pone muy pero muy contentos, es un desafío, porque es un producto turístico y cultural que excede al fútbol y que vuelve a colocar a Luján en la escena turística y cultural de la provincia. Y la verdad que un agradecimiento, porque aparte de esto, y es importante decirlo, al municipio y a los vecinos les cuesta cero pesos. Se ha logrado hacer todo con la ayuda de múltiples empresas, que generalmente tienen acciones para el Mundial, las invitamos a que las colocaran todas en este mismo lugar, en este FanFest, entonces bueno, con Diario 1, con Radio New Will, con Canal 7 y Múltiples, Banco Superville, entre otras, que han hecho posible que este FanFest oficial esté en Luján de Cuyo, y con sorpresas todos los días. Yo le digo a los mendocinos, no se pierdan venir con la familia, con los chicos, porque está todo preparado para que los chicos la pasen bien. Desde Plaza Blanda para los más chiquitos, hasta juegos y desafíos para los más grandes, va a haber un campeonato de PlayStation en Mendoza durante los 30 días, bueno, mucha actividad cultural y gastronomía para poder venir con la familia. La pantalla gigante, alta definición. Pantalla gigante, LED de alta definición, pantalla de 10 por 6 metros. En cada partido de la Argentina va a haber sorpresas para los que vengan, con ornamentación, merchandising que va a estar funcionando, cotillón, todo, diversas acciones de las empresas que han colaborado para que esto sea posible, que van a estar activando acciones de promoción, campeonatos, desafíos durante los 30 días, siempre poniendo como foco a Luján de Cuyo y este Mundial de Qatar 2022, que se vive acá, nada menos que en Luján de Cuyo. Un orgullo para nosotros, para las empresas también, del canal de radio, el diario y esto que están viendo acá. Así que bueno, se está armando todo, lo importante es que la entrada es gratuita, está abierto para todos los mendocinos y turistas que quieran participar, un orgullo que esto esté pasando en Mendoza y sobre todo nosotros ser parte de esto. Así que bueno, suerte y vamos a estar ahí a full desde el domingo en cada uno de los partidos y participando de todas las actividades de acá en la comuna. Ah bueno, gracias a usted, aparte por sumarse, estén atentos a la agenda, métanse en Luján de Cuyo.gov.ar porque hay sorpresas todos los días, la agenda es variada, viene la película de Messi, la película de Maradona para venir a verlo, va a haber un sector de homenaje a Maradona para sacarse fotos, la verdad es que me voy a ver las simples acciones que van a ver, el Mundial se vive en Luján y es un placer que el turismo y la cultura de Mendoza vuelva a poner al departamento como foco. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Recuerden para todos, es en el Parque Ferri, que ustedes saben que fue hecho de nuevo, así que para que todos los puedan disfrutar, muy cerquita de la municipalidad de Luján de Cuyo, solamente a dos cuadras, así que ahí en pleno centro de Luján de Cuyo, van a poder disfrutar de esto que va a ser para beneficio de todos. Gracias.